Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Friki del Toh y si estáis viendo esto, es que tú también. Antes de nada pedíos disculpas por no haber grabado antes, es que he tenido visita y no ha podido ser, y además ha sido imposible. Pero no he dejado de jugar, ¿vale? He estado jugando todos los días, siempre un cofre desbloqueándose, y ahora mismo estoy a un pelín de subir a nivel 3, ya lo he hecho a posta, para que veáis cómo se activan los clanes en esta pantalla. Y tengo unos cuantos cofres más por abrir, los abriré ahora si os parece. Los abriré antes de nada, empezaré por el de oro. Oro, flechitas, caballero, malquiria, princesita, digo, perdón, arqueras. Oro, duendes, arqueras, flechas, caballero y choza. Bueno, abrimos el mágico. A ver qué sale aquí. Debe salir alguna épica guapa. Esqueleto gigante, bueno, no está mal. Nivel 1, de momento, no lo usaré. Bien, entonces, ahora lo que haré será subir tropas para mejorar mi experiencia y subir yo de grado. Nivel 3. Y procuraré, como no sé si me llegará el oro para subirlas todas, a todos los niveles que se puede, procuraré subir las que vaya a usar. Y lo interesante sería jugar con las de mayor nivel. En primer lugar, lo que voy a subir son los esbirros. ¿Por qué? Porque en estas arenas hay pocas tropas aéreas. Y dan mucho, mucho por saco. Pocas tropas aéreas y pocas unidades que ataquen al aire. Ponemos más, nivel 4. Otro nivel más, perfecto. Genial. Y ahí nos quedamos. Y los es... Ahí está. Nivel 3. Vale. A partir de aquí ya me puedo unir a un clan. ¿Vale? Ah, por cierto, no os he hablado de los logros. En el icono este del pergamino, aquí donde pone 2, si le damos, podemos ver un resumen de las batallas que hemos jugado. Y los logros. Aquí me han dado, me van a dar 3 gemas y 5 puntos de experiencia por llegar a arena 2. Y aquí 3 gemas y 5 de experiencia por conseguir 20 cartas. Desbloquearlos en los cofes, vamos. Perfecto. Con todo esto, a lo bobo, a lo bobo, me he colocado en mis 78 copas. Y claro, me encuentro con gente de... que me saca 3 o 4 niveles. Pero aún así, la mayoría morden el polvo. Pero bueno. Bien, los clanes se pueden configurar de 3 formas. Se pueden poner en abierto, solo con invitación. O privado. En abierto es que todo el mundo se puede unir. Con invitación es que todo el mundo puede pedir unirse, pero los miembros del clan tienen que aceptar la invitación para que entres. Y privado es que no puedes entrar, salvo que recibas una invitación. Bien, vamos a probar a unirnos a cualquiera para que lo veáis. A este mismo, al primero, tal. Unirse. Vemos que tiene dos miembros, pueden tener hasta 50 como máximo. Unirse. Ya estoy dentro del clan. Aquí podemos ver el chat. Podemos ver las cartas que está pidiendo la gente, la gente que entra, la gente que sale. En este icono de aquí podemos ver... podemos pedir cartas nosotros. Y dependiendo de la arena en la que estemos, pues podemos pedir más o menos en cada petición. Y para donar nosotros, lo mismo. Bien, vamos a salirnos del clan. Y lo que voy a hacer, lo que interesa es meterse en un clan activo. ¿Qué se entiende por clan activo? Pues gente que juega todos los días. Que dona cartas a diario y que por lo menos completa el cofre de coronas. Eso es lo que se entiende por gente activa. La mayoría de ellos, para ser miembro, te pedirán que seas activo. Si no, te expulsarán. Bien, pues lo que voy a hacer ahora es unirme al clan donde tengo las contas grandes, ¿vale? Primero voy a buscarlo. El clan se llama Los Peinavacas. Dudo que haya otro. Los Peinavacas, aquí estamos. En este momento está completo. Hay 50 de 50 miembros. Entonces lo que voy a hacer es entrar con la otra cuenta y expulsar a gente que no se activa, ¿vale? Lo hago y seguimos. Bien, pues ya está hecho. He expulsado a tres miembros que llevaban por lo menos dos días sin donar nada. Con lo cual hay tres huecos más. Yo como no tengo más que suficiente. Le damos a unirse. Y ya estamos dentro. Se ha de chat. Vamos a quedar los que he expulsado. Bien. Y a partir de aquí podemos pedir cartas. Vamos a saludar antes de nada. Hola, clan. Para pedir cartas, primero acabaré de subir las que quiera subir y después veré lo que me interesa pedir. ¿Vale? A ver, ¿qué voy a usar? ¿Qué voy a usar? Los esbiros los usaré. ¿En lugar de qué? Pues, pues, pues... Como llevo Valkiria, el bombardero en principio ya no me haría falta. La Valkiria la voy a mejorar. A ver, qué duda cae. Nivel 3 de Valkiria. Perfecto. A este ritmo enseguida subiremos a nivel 4. Con lo cual... Genial. La bola de fuego también la voy a mejorar. Es un hechizo que... Muy versátil. A ver. El caballero para defender está muy bien también para tanquear. Tengo para subir el príncipe a nivel 2. Es que no estoy muy acostumbrado a usarlo. Entonces, no sé. Subiré alguna estructura. Me gusta usar estructuras. Para distraer. En estos niveles la torre bombardera es muy buena. Porque la mayoría de las tropas son terrestres y hace mucho daño. Pero creo que me voy a decantar por la lápida de momento. Lo voy a mejorar. Tiene un coste de elixir mucho más... Mucho más bajo. Vale. Entonces voy a ir construyéndome... A la mía. Nivel 4. Da guti. Voy a construirme otro mazo. Aquí arriba tenemos tres mazos que podemos guardar. El lunes es el que estaba usando. Y el 2 y el 3. De momento hay una copia exacta del 1. Y el 2 me voy a crear yo uno. A ver. Los esbirros. Por aquí. Con el dedo tonto hoy. Los esbirros. La lápida también la voy a usar. Voy a bombarder de momento. Flechas. Flechas, flechas. Sí, sí que las voy a usar. Las voy a mejorar. Flechas igual a la de fuego. Son casi excluyentes. Pero bueno. En estos niveles son muy útiles los dos. A ver si me vienen algunos esbirros. Algunos duendes. Eso se me ha hecho en estos dos. A ver. ¿Qué más puedo mejorar? ¿Qué más puedo mejorar? No sé. No sé. No sé. Si es que ahora ya las tenía en nivel 4. Y voy a mejorar la mosquetera. Creo que no puedo mejorarla mucho. Dispara de muy lejos. Y me gusta bastante. Entonces. El principio no lo voy a usar. Voy a cambiarlo para la mosquetera. Y no sé si mejorar el caballero o usar duendes. Voy a usar duendes. Y luego en partida os diré por qué. Mejoro los duendes. Mejoro. El nivel 5 ya batizan estos niveles. Usar. Y luego voy a cambiar por el caballero. Sí. Tengo una lápida para distraer. No necesito tanto tanque. La vaquiria también tanquea bastante. Vale. De momento así. La pregunta es. A ver. Esto sería. Lo siguiente para mejorar. ¿No? Sería 400. Estoy en 2.700. Vale. Entonces. Voy a mejorar alguno más. Sobre todo los que estén de nivel bajo. Más que nada para subir experiencia. Me interesa subir. Subir el nivel cuanto antes. Este lo voy a mejorar más. Más adelante lo seré. El cohete también lo voy a mejorar. Al subir de nivel. La torre del rey nuestra. Bueno. Las torres tienen más vida. Y pega más fuerte. Hacen más daño. Y eso es algo que se nota muchísimo. Príncipe. Es que. Príncipe nivel 2. Lo mismo sí que. Bueno. De momento lo vamos a dejar así. No voy a gastar más solo. No voy a hacer. Voy a pensar que pedir. Voy a pedir. Pum, 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 pum. Voy a pedir el gigante. Lo tengo nivel 2. Pobrecito. Con uno más ya lo subo. Pido gigante. Y aquí está. Lo que tardan en donarme. Nos falta una corona para el cofre de coronas. Vaga la redondoide. Y tenemos 3 huecos libres. Así que. Ah, mira. Otro logro que tengo por aquí. El de unirse a un clan. 100 gemitas. Casi nada. Nos da para un gran desafío cuando se active. Que era en el nivel 8. Nos queda un poco. 4. La subida de nivel es progresiva. Cada vez nos exigen más experiencia para subir de nivel. Aquí porque me he enseñado la 1. Ah, porque tengo este que es nuevo. Una compañera. Ya me ha donado el gigante. Entonces ya aprovecho antes de iniciar partida y lo mejoro. Bien. Gigante de nivel 3. Inicio batalla. A ver qué pasa. Voy a esperar a ver si empieza él. Y si no, empiezo yo con el gigante. ¡Wow! ¿Dónde vas? Bolita de fuego. Cuando os juntan muchas tropas... Lo más práctico es bola de fuego. Como me gustó mucho el Isir, voy a echar la mosquetera. Hay que fijarse en las tropas del rival. Tiene horda de esqueletos. He cometido el mismo fallo que él. He juntado todas las tropas. Mini P.E.K.K.A. Horda de esqueletos. Bola de fuego que lo acabo de usar. Voy a ir poniendo la lápida. Mientras no voy a iniciar su siguiente... ...ataque. Vale. Ese gigante se viene para aquí. Los esbirros para el gigante. La valquiria para la bruja. La valquiria se carga a la bruja fácilmente. Y ahora voy a poner los duendes para que empujen a la valquiria. La valquiria tiene una velocidad bastante lenta. Y entonces metiéndole los duendes por detrás... ...los duendes como tienen velocidad rápida... ...la empujan. Y llega antes. No se puede hacer con todas las tropas. No lo puedes hacer con un gigante. Lo cual es lógico porque se supone que pesan muchísimo. No voy a echar nada más. Eso está muerto así que podría haber soltado al gigante... ...pero no. Me soltaría la Horda de esqueletos y me comería al gigante. Flechitas para todo eso. Ahí gasto 7 de Elixir. Yo 3. Con lo cual le saco mucho Elixir. Parece que ya está empezando a hacer el loco. Se da cuenta de que la ha cagado. Vale, me soltará la bruja en breve. Entonces ya preparo la valquiria para atrás. No, la mosquetera. Vale. Pues lo mismo me da que me da lo mismo. Y ese lado ya está destruido. Ahora la pregunta es... Voy a por las 3. Voy a probar. A ver si me... Uh, uh. Flechas. Para todo esto. Lápida rápido. Bien. Hola de fuego. Aprovechando que estaba todo junto. Partida. No se puede atacar a lo loco. Hay que pensar las jugadas... Tampoco. Oferta especial disponible. La pantalla de las perras. Por un orillo la verdad es que es muy tentador, pero... A mi modo de ver la vida pierde su gracia. Orito. Unas gemitas para la saca. Torre Inferno. Bien. Torre Inferno viene muy bien para los tanques. Vale. Perfecto. Genial. Bueno, pues si os parece, completaremos los huecos. Y lo dejaremos ahí. Vamos a mirar en el plan. A ver si alguien pide algo. No nadie pide nada. Es muy importante donar. En cada donación nos dan experiencia también. Nos ayuda a subir de nivel. A ver. ¿Con qué me sales? Voy a echarte esto por aquí y esto por aquí. Se entretiene con el gigante y la mosquetera se lo carga. La mosquetera y mi torre se lo cargan. Gastó 5 de Elixir. Yo gasté... 5 y 4. 9. Yo gasté mucho. Voy a esperar. Mientras no sepa bien qué mazo lleva. Y mientras recibe lo suyo de daño. Y tanto. Vale. Y ahora mismo estoy quemando Elixir. Esto se llama quemar Elixir. Porque máximo podemos acumular 10. Estamos acumulando Elixir los dos. Voy a probar yo un combo. Valkiria con los lendes. Voy a empujarla. ¿Qué hace? Yo creo que se ha rendido ya. Sí, se ha rendido ya. Pues mira. Más para mí, muchacho. Mosquetera. Vamos a ir ya por las 3. Esto ya parece el tutorial. Bola de fuego. Así la bola de fuego. Que se lo ha hecho. También. Bien. Esto es rápido. Indoloro. Al menos para mí. Siguiente. Me ha parecido ver. Un logro más desbloqueado. ¿Puede ser? Y pues lo revisaré. Al principio se desbloquean. Esto es un problemón. Un problemón. Un problemón. Necesito distraer a ese... Ah, perfecto. Bueno. He tenido hasta suerte. Más o menos. Porque me he comido la bomba del... Globo. Es que me he hecho el... Vale. Me voy a concrepar a este. De momento voy a echar la lápida. A ver si viene sola. O en compañía. Vale. Flechas para esto. La torre se la carga. 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 Sí. He recibido un poco de daño. Pero bueno. Me he ahorrado el elixir. Esto por si me echa el baby dragón. Baby dragón. Qué manía. De los youtubers. Bebé dragón. Creo que voy a echar una bola de fuego. No sé si me echará algo más. No. Voy a esperar. Me echará el globo otra vez. Tengo que echar la valquiría para todo eso. Usaré la lápida seguramente para distraer al globo. No viene el globo. Vale. No tendría suficiente elixir. Vale. Ahí viene el globo. La lápida mal echada. Tendría que haberla echado más lejos. Pero bueno. Para el caso. No está mal. Vale. Recibe dos balazos. Bien. De momento vamos ganando. Y nos saca un nivel. A ver con qué ha decidido sorprendernos ahora. Tendrá la horda de esbirros. Que hace tiempo que no la usa. Voy a poner el gigante. La valquiría. La usaré para la bruja. De los esqueletillos se encarga la torre. Bola de fuego mejor. Está todo ahí junto. Más valquiría. Más mosquetera para el dragón. Los esbirros si los pongo. Ladeados. A ver. Bien. Perfecto. Perfecto. Buah. Con premeditación y alegrosía. Estoy quemando el isir. Voy a atacar ya por la derecha que se cae. Sin descuidar la defensa. Vale. Genial. Lápida por un posible globo. Viene a saco por la izquierda. A ver si me echa el globo. Ya me lo cargo también con la bola de fuego. Buah. Casi me cargo la de la derecha también. Un par de segundos. Diosos duendecillos. Dos cofres llenos. Aquí hay dos notificaciones. Pero ese es alguien que se ha unido. Vamos a saludar. Hola. Me llamo lo que sea. A ver aquí. Tenemos un logro más. Por llegar a arena. Hemos llegado a arena 4. Ni me he enterado. Vale. Ah, sí. Sí que me he enterado. Vale. Fue cuando salió la... Pero ya estamos en arena 4. Aquí desmontamos el montapuercos. Mmm. Corrico. Esta tropa se usa muchísimo. Arenas altas también. Vale. Perfecto. Pues lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que os pique donde os pique. Tú dale al like. Y recordad que os pique.